Muchísimas gracias Manolo, y bueno, hablábamos hace unos minutos de lo que pasó el día de ayer en la conferencia en Palacio Nacional entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y los reporteros. Y vean lo que pasó hace unos minutos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aclaró que dio el nombre, dio a conocer el nombre, le pidió al secretario de la Defensa Nacional dar a conocer el nombre del coordinador nacional de la estrategia. Y no de quien estuvo en el operativo. Impresionante lo que pasó hoy en la mañana. Miren cómo lo aclara el presidente de México. Mire, general, sin dar el nombre del que fue amenazado por la protección a su familia, sí, dé el nombre del encargado responsable del operativo en lo nacional. El jefe, el que es el comandante de este grupo de análisis de información del narcotráfico a nivel, bueno, de la Secretaría a nivel nacional, el que dirige los esfuerzos, es el teniente coronel Verde, él es el que, ese es su apellido. No, ¿de acuerdo? Pero yo no sé si los medios, porque entendieron que había que proteger al director del operativo a nivel nacional o al que estaba ahí, en el operativo en la casa. Así lo aclaró el presidente de México. Va a dar mucho de qué hablar sin lugar a dudas lo que ocurrió esta mañana en Palacio Nacional, en la que simple y sencillamente le dice a los colegas reporteros, Ustedes entendieron mal, yo nunca expuse a nadie. Y bueno, y aclara lo que le presentamos en el bloque anterior, que como funcionario público todos corren riesgo y que no se puso en riesgo a nadie y mucho menos al encargado del operativo en particular de ese 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa. Esto va a dar mucho de qué hablar. Y quisiéramos, y quisiéramos por supuesto que usted participe en la conversación arroba Nacho Lozano y en nuestras redes sociales en Twitter. Te pisa y corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.